Secretario de Estado, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, directores generales, alcaldes, autoridades y buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en esta presentación del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático de España, el PIMA ADAPTA. Este es un plan que supone un paso más en la política de lucha contra el cambio climático de este Gobierno que está centrada en dos objetivos básicos, mitigar el cambio climático con actuaciones que contribuyen a evitar o a reducir en lo posible sus efectos y, por otra parte, adaptarnos a las nuevas condiciones que implica este fenómeno. Son dos aspectos estrechamente vinculados y que debemos abordar de manera complementaria, porque cuanto más reduzcamos el efecto del cambio climático, cuanto más lo atenuemos, más fácilmente podremos adaptarnos a él. Para trabajar en materia de mitigación, el Gobierno ha puesto en marcha por primera vez una política de reducción de emisiones efectiva dentro de nuestro país, que al mismo tiempo genere actividad económica, empleo de calidad, que genere una economía española baja en carbono. No queremos que la compra de derechos de emisiones en terceros países sea la única alternativa. Para nosotros queremos que esa sea siempre la última de las opciones a las cuales acudir para cumplir nuestros compromisos internacionales en materia de mitigación contra el cambio climático. Y con este objetivo hemos dedicado 96 millones de euros a financiar proyectos que incentivan esta actividad económica baja en carbono, como los proyectos clima, los planes de impulso al medio ambiente, los que preceden al que hoy presentamos, y que permitirán reducir las emisiones de CO2 en más de tres millones y medio de toneladas. En cuanto a la adaptación, es un ámbito muy importante porque, tanto por nuestra situación geográfica como por nuestras condiciones socioeconómicas, España es un país especialmente vulnerable al cambio climático. Y por ello hemos avanzado en la investigación de sus efectos y hemos puesto en funcionamiento la plataforma Adapteca para facilitar la información, el intercambio de información en este terreno. Y disponemos de estudios sólidos y queremos poner en práctica el conocimiento generado y el que vayamos generando. Por primera vez, contamos este año con dotación presupuestaria, 12.100.000 euros, para poner en marcha los primeros 46 proyectos concretos de adaptación al cambio climático en el marco de este PIMA Adapta, en tres grandes ámbitos, las costas, el dominio público hidráulico y los parques nacionales. Por lo que se refiere al litoral, se trata de zonas de gran extensión, de enorme riqueza ambiental, pero que probablemente se encuentran entre las más vulnerables a los impactos del cambio climático. Y en este sentido, la nueva ley de costas prevé la elaboración de una estrategia para la adaptación de la costa con el fin de lograr un diagnóstico lo más exhaustivo posible de los riesgos que le afectan y las consecuentes medidas necesarias a adoptar. Y el plan que presentamos hoy incluye ya 40 actuaciones en materia de gestión del litoral con los siguientes grandes objetivos. Reducir la exposición de la costa frente al mar, mantener el buen estado de los ecosistemas costeros, mejorar el conocimiento y la investigación, que es lo que nos permitirá actuar con sólidas bases científicas y técnicas, y promover iniciativas de concienciación y de divulgación. Como se puede ver en el mapa, estos proyectos se van a llevar a cabo en el litoral cantábrico y noratlántico, en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Cantabria, en Asturias, en Lugo, en La Coruña y en Pontevedra, en el litoral mediterráneo y suratlántico, en Gerona, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva. También en los archipiélagos, en Baleares, Las Palmas y Tenerife, y en Ceuta y en Melilla. En cuanto al dominio público hidráulico, el plan pondrá en marcha los trabajos necesarios para declarar formalmente las reservas naturales fluviales que están delimitadas en los planes de cuenca y, además, impulsaremos las siguientes actuaciones de restauración ambiental. Las de las lagunas de lastras de Cuellar de Ontalvilla, en Segovia, ubicadas en el gran arenal de la tierra de Pinares, que tienen un gran valor ornitológico. Este es un ecosistema único que se encuentra actualmente en grave peligro de degradación. Y la restauración fluvial en el río Ucero, en Soria, con el objetivo de reordenar las antiguas defensas contra inundaciones, especialmente en el entorno del Burgo de Osma. Nuestro propósito, además, es cumplir los objetivos del plan de gestión de este espacio natural protegido, incrementar el bosque de ribera, crear pasos piscícolas en los azudes existentes y también mejorar el uso social de este entorno. En materia de agua, quiero recordar también la apuesta que ha hecho este Gobierno desde el primer momento por las infraestructuras hidráulicas. Infraestructuras que también suponen un esfuerzo de adaptación al cambio climático, porque son imprescindibles para prevenir inundaciones, para gestionar la afluencia o la escasez del agua. Por otra parte, con el Pima Adapta, también impulsaremos tres proyectos pioneros en nuestros parques nacionales. Estos espacios son la muestra más representativa de los ecosistemas mejor conservados de España. No obstante, el cambio climático puede producir afecciones en ellos y es necesario, por ello, prevenirlas y reducirlas al máximo. Y para ello, acometeremos la restauración y la creación de nuevos hábitats para anfibios, uno de los grupos de vertebrados que más sufrirá el previsible aumento de las temperaturas y la disminución de la pluviometría. Habilitaremos también un dispositivo de detección y alerta temprana de especies exóticas invasoras en la red de parques nacionales, porque la aparición de estas especies es, sin ninguna duda, una de las amenazas más importantes para la biodiversidad. La tercera actuación prevista en la red de parques nacionales consiste en realizar una gestión de adaptación frente al cambio climático de las masas forestales. Se trata de comenzar un proyecto que llegará a toda la red de parques nacionales con el objetivo de establecer una gestión forestal capaz de anticipar la evolución de la estructura y la funcionalidad de las masas forestales. En definitiva, este plan PIMA que hoy se presenta nace con el fin de contribuir a avanzar en la adaptación al cambio climático en España, ayudando a diseñar las mejores prácticas que todos deberemos ir aplicando en los próximos años. Nos queremos anticipar a las condiciones futuras, construyendo un modelo de crecimiento verde, un modelo que minimice los efectos del cambio climático, que se adapte a sus efectos y que contribuya al desarrollo socioeconómico de nuestro país. Muchas gracias.